Quemarás el olor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre que el sol Y eso es así, ya lo verás, hay gente arraigada, solo asumes que andar En la desazón de no adonearse el sol, perdieron las alas de la fraternidad Pájaro enfermo, sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido Las nubes elevadas en el nido fractal donde cantarás Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy Y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor Y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quien sos Poder resistirte a todo, menos a la tentación en tus modos El amor es un sentir y también una idea Menos sabemos, más sospechamos Ideas y en más todo este silencio En la boca más hay sientas y en toda sueña lo mismo Le besa la boca lo mismo Perdido en el serotismo real Él cantará Quemarás el dolor En el fuego más sagrado del hoy Y buscarás el amor En un rastro ciego de lo que ya no sos Y quemarás el rencor En el fuego de un infierno precoz Y buscarás esa voz Que te recuerde para siempre quien soy En el fuego de un infierno precoz Y buscarás esa voz En el fuego de un infierno precoz